Hola, les saludamos de la Academia de Jerez a Distancia del gran maestro Igor Smirnov. Y aquí estamos para observar una trampa de apertura sorprendente y muy sofisticada. Un fuerte maestro fue la víctima, así que no es nada trivial. Hay algo más que quiero decirte, y es muy importante. Es una sorpresa. Te lo diré hacia el final de este video. Esta partida de solo 8 jugadas se dio entre Doroshkiewicz y Tukmakov. Este último ha sido entrenador de importantes jugadores como Wesley Soe, entre otros. La partida comienza como una tranquila apertura inglesa. Sigue E5, caballo C3, caballo C6, caballo F3. Desarrollo de los caballos y por ahora todos los movimientos son muy normales. F5. Decíamos que estamos dentro de una apertura inglesa, pero que también se está jugando como una siciliana inversa. Las blancas siguen con D4. Y en respuesta a esto, las negras atacan con E4. Y es cuando empezamos a ver contacto entre las piezas. Sin embargo, en lugar de huir con el caballo, las blancas contraatacan con alfil G5. Lo cual parece lógico porque desarrolla la pieza con ganancia de tiempo al atacar a la dama. Las negras se cubren con caballo F6 y se meten en una clavada. Ahora sí, las blancas tienen que decidir qué hacer con su caballo atacado. Pero no quieren retroceder. No quieren ceder el territorio ganado ni entrar en pasividad. Caballo E5 sería posible, pero no se le ve futuro al caballo allí. Ya que no promete nada más que intercambiarse por el caballo de C6. Estaría perdiendo tiempo en ir a E5 primero solo para ser intercambiado después. Haciendo este razonamiento, el blanco pensó que era mejor contraatacar nuevamente y jugó D5. El blanco dice, ahora estamos a la par. Un peón ataca a mi caballo en F3 y yo hago lo mismo con el caballo de C6. En este momento entonces comienzan los intercambios. E por F3, D por C6. El material está igualado, cada uno ha perdido un caballo a manos de un peón. Y el negro quiere seguir tomando. F por G2. Y esta partida está por terminar. El blanco debe elegir qué curso quiere darle a la partida. En caso de alfil por G2, las blancas están perdiendo material. Las negras pueden tomar el peón con cualquiera de sus peones, por ejemplo con el D por C6. Y entonces estarían ganando un peón. El blanco no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, ha calculado que tiene un jaque intermedio a la mano con el que puede recuperar el peón antes de tomar en G2. Por eso juega con toda confianza C por D7 jaque. Se espera que las negras recapturen en D7 con el alfil, por ejemplo. Y luego de alfil por G2, el material estaría igualado y las blancas tendrían una posición más activa. Así es como el blanco quiere que sea la partida. Sin embargo, retrocediendo, aquí es donde está lo sorprendente. ¿Puedes adivinar qué jugó el negro aquí? Esta es la octava jugada y luego de que el negro mueva, inesperadamente la partida termina. Estamos en jaque. Y teóricamente hay tres formas de capturar el peón atacante. De las tres opciones teóricamente posibles, ya descartamos tomar con el alfil. Porque decimos que las blancas quedarían mejor. Entonces, nos queda tomar con la dama o tomar con el caballo. Tomar con la dama se entiende, pero tomar con el caballo caballo por D7. Y esto es sorprendente por donde quiera que se le mire. Es un movimiento de retroceso que además interrumpe el juego del alfil de C8. Pero lo peor es que quita la pieza que estaba clavada y deja a la dama en total abandono. El alfil puede tomarla. ¿Qué está pasando aquí? Esto parece absurdo a primera vista. Parece un error garrafal de los peores. Se supone que las negras deben perder. Sin embargo, lo verdaderamente real aquí es que son las blancas quienes tienen que rendirse. Hasta este momento es cuando el blanco se da cuenta del truco tan inteligente de su rival. Si ahora alfil por G2 nos ganamos el alfil con dama por G5 y conseguimos limpiamente una pieza menor extra. Pero, ¿qué pasa cuando se hace alfil por D8 que es lo más humano? El caballo que estaba clavado no podía moverse porque se perdía la dama. Eso es lo que pensábamos todos, ¿no? En ese caso se corona, se recupera así la dama y por el camino nos hemos llevado la torre. La ventaja material es decisiva. Las negras tienen una torre de más. Si esto te ha sorprendido ¿Cómo crees que se sorprendió el jugador que fue víctima de esta trampa en los años 70? Era un maestro internacional equivalente a un gran maestro de hoy en día. Perder en 8 jugadas no es algo que se espere de un maestro, ¿no crees? Movimientos intermedios y contraataques dama sacrificada, coronación una clavada que no era de verdad son el tipo de sorpresas que contiene esta partida tan corta. Además de lo curioso de este truco que se basa en gran parte en suponer que el caballo clavado no podía moverse en lo absoluto te invito a recordar que en el ajedrez como en la vida no hay nada imposible. Y ahora te quiero mostrar otra sorpresa. En nombre del gran maestro Igor Smirnov y todo el equipo de la Academia de Ajedrez a Distancia queremos desearte que tengas unas felices fiestas de Navidad y fin de año y queremos darte nuestro regalo. Si quieres mejorar tu ajedrez y progresar desde el propio comienzo del nuevo año 2020 te invito a estudiar nuestros cursos completos con la promoción de fin de año. lanzamos una promoción espectacular de todos nuestros cursos con descuentos variables que favorece a los compradores más rápidos. Puedes comprar a mitad de precio todos nuestros cursos en los días de Navidad 24 y 25. Luego, el 26 tendrás un poco menos de descuento 45% y así sucesivamente. Para el 31 o enero primero cuando se termina la promoción el descuento será de 30%. De manera que mientras más rápido compres más grande es el descuento que obtienes. Todos los detalles están en la descripción de este video. Y eso no es todo. Adicionalmente, entre los compradores de este periodo de fiestas del 24 de diciembre al 1 de enero vamos a escoger dos estudiantes por sorteo. Estos dos recibirán una clase de ajedrez gratis de una hora por internet con nuestro instructor de la Academia de Jerez a Distancia Manuel Ocantos. Estas clases se grabarán y luego se entregarán a todos los demás compradores de este periodo. ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Te invito a progresar estudiando los cursos del gran maestro Igor Smirnov ahora mismo. Si quieres saber qué piensan algunos estudiantes de nuestros cursos observa en los comentarios. Por ejemplo, en nuestra página de estudiantes. Allí hay una pequeña muestra. Espero que este video de sorpresas te haya gustado. Me despido deseándote unas felices fiestas en nombre de la Academia de Jerez a Distancia del gran maestro Igor Smirnov. Si necesitas algo, escríbenos. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!